Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos a otro episodio de el podcast de Terry, Terry Podcast, título pendiente todavía. Y quería hablar sobre una persona que es básicamente el rey que le llega a todo el mundo en la mente, por lo menos a los europeos, a la cabeza cuando piensan en un rey medieval. Este tipo era como la personificación de un rey de la época medieval. Ricardo I, Richard First. Ricardo I, también conocido como Ricardo Corazón de León, se podrán imaginar la personalidad de este sujeto. Ricardo era bastante interesante, fue bastante interesante porque Ricardo no ejerció muy bien toda su labor como rey. O sea, era bastante malo en lo que era llevar el reino como tal, todo lo que era política y todo lo que era comercio y todas estas cosas. El tipo era como, no me interesa para nada. Él literalmente agarró su reino, su reinado, él agarró su reinado única y exclusivamente para expandir su imperio. O sea, lo que le importaba era el conflicto. ¿Han visto el meme del tipo que dice, yo no quiero paz, yo quiero guerra? Ese era Ricardo. Ricardo, o sea, el imperio inglés era grande y tenía bastantes frentes de batalla y él estuvo en todos. Este señor reinó por 10 años en Inglaterra. Y se dice que nada más estuvo en tierra inglesa seis meses. O sea, véanlo de esta manera. Este señor reinó por 10 años en Inglaterra y nunca estuvo en el país. No le interesaba estar en el país. O sea, literalmente todo su reinado lo pasó en el frente de batalla. El tipo, pues, se dice que medía 1.96. Todos los libros dicen que era demasiado carismático y demasiado galán. Este tipo tenía unas facciones demasiado guapos, ojos claros, cabellos, rubio, pelirrojo, barba rubia, pelirroja. Una mezcla y toda rara, todo largo, así, todo guapo, galán, peleador, luchador por los sueños y la libertad. No, bueno, no por los sueños y la libertad, no, pero ustedes me entienden. El tipo era, él encuatrocarlo en lo que se refiere a combate y en lo que se refiere al respeto que metía a los hombres y a sus oponentes. Pero como rey no funcionaba tanto porque, ¿cómo tienes un rey que no se preocupa por más nada sino solo guerra? Solo pelear y solo expandir el imperio y obviamente dejas literalmente tu imperio a los demás. De hecho, se sabe que su hermano quiso hacerle un golpe de estado y robarse el trono porque él nunca estaba en Inglaterra. Se imagínense esto, el hermano dijo, este tipo nunca está, puedo meterme al rey y él ni se entera. Pero vamos a hablar en realidad de una batalla, ¿verdad? Que sucedió por allá en 1191, que fue la batalla de Arsuf. Arsuf. La batalla de Arsuf fue en la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada fue cuando volvieron otra vez algunos reinos, algunos imperios europeos a intentar retomar, retomar Jerusalén. Porque Saladino había tomado Jerusalén. Recordemos que Saladino lo intentó un par de ocasiones y lo tomó. Ya había fallecido Balduino, el rey leproso. Y bueno, Jerusalén cayó. Y aparentemente esta gente de allá afuera no se calaba esa. O sea, Jerusalén era de los cristianos y no querían que eso no tuviese más nadie. Y en las Terceras Cruzadas estaban el Imperio Germano, los ingleses, los franceses, Borboña, toda esta gente. Se cuenta que, de hecho, un dato aparte, el emperador famoso también Federico Barbarroja, no sé si han escuchado el nombre, Federico Barbarroja estaba en esa cruzada al lado de Corazón de León y cruzando un río con el ejército se ahogó. Su armadura era tan pesada que se ahogó. No pudo salir del río y se ahogó. Imagínense cómo muere este tipo, un tipo tan famoso y un emperador tan grande. Murió ahogado porque su armadura era tan pesada que no pudo salir del río. Pero bueno, ese es un dato aparte. En Al-Zuf fue una batalla donde Saladino tenía 53.000 soldados. Y Corazón de León tenía 43 o 49. Corazón de León tenía 49.000 soldados. Y Saladino tenía 53. Este tipo, Corazón de León, como les digo, este era un tipo que, o sea, todo el tiempo andaba en conflicto. A él le encantaba la guerra. Y él dijo, yo voy a tomar, a retomar Jerusalén por mi gente, por nos cristianos. Entonces el tipo se fue hasta allá. O sea, desde Inglaterra hasta Jerusalén para pelear, para retomar todo lo que había agarrado Saladino. Recordemos que en este momento Saladino estaba en su peak, o sea, nadie le ganaba. El tipo era él por lugar que pasaba, lugar que conquistaba. Y la cruzada era, literalmente, la misión era sacar al ejército de Saladino de ahí y retomar Jerusalén. Spoiler alert, Corazón de León en su mandato nunca, nunca pudo retomar Jerusalén. Pero, en esta batalla de Arsuf, aparentemente, Saladino enviaba hombres a cada rato como para achacar y achacar y achacar el ejército que venía con Corazón de León. Y un día, ellos están descansando, esperando porque supuestamente la mañana siguiente iban a ir a Arsuf. Y estaban a unos kilómetros de distancia y, aparentemente, el señor Corazón de León vio a uno de los espías de Saladino a lo lejos y dijo, nada, pues mandó a todo el mundo a parar y dijo, todo el mundo para adelante porque ya aquí nos están vigilando. No, pero es que estamos descansando, los hombres no han dormido y tal, todo el mundo para arriba. Y el tipo se levantó y se le tiró encima como a la madrugada y reventó al ejército de Saladino, que, como les digo, era grandísimo, o sea, 53.000 más entre... Claro, obviamente, Corazón de León tenía también un buen número de soldados, pero, ¿qué pasó ahí? Él fue la persona, Corazón de León fue la persona que acabó con el mito de que Saladino era indestructible, de que el ejército de Saladino era invencible, nadie le podía ganar a Saladino. Y Corazón de León fue la persona que terminó ese mito. Después de que él le ganó la primera batalla, bastantes le ganó después, y ya era una persona muy reconocida y muy respetada también por aquellos lados, porque le había ganado a este señor que supuestamente era invencible. Pero sí, llegamos a la parte en la que él nunca en realidad, como les estoy diciendo, nunca en realidad fue un... fue... logró, nunca en realidad logró sacar a Saladino de Jerusalén, pero sí derrotó a Saladino en muchísimas batallas y fue, como les digo, esencialmente lo que muchos ingleses o muchos europeos piensan cuando ven, cuando piensan en un rey medieval. Este tipo era demasiado rey medieval, o sea, lo único que hacía era chance espada y cuchillo con la gente y tenía ese apodo porque obviamente era demasiado valiente, era demasiado tosco y era un tipo demasiado de respeto. Y, bueno, sí, para resumirles, sí, la batalla de Arzuf fue la primera batalla en la que se enfrentó Corazón de León oficialmente con Saladino y la ganó Corazón de León, atumbando el mito de que este tipo era indestructible, pues, de que era invencible. Entonces, para recordar este personaje, Ricardo, quien después, como les digo, el hermano intentó usurparlo y robarle el trono, entonces él tuvo que devolverse a Inglaterra en plena cruzada. Esa tercera cruzada sucedió de todo. El duque de Borgoña que estaba con él, junto con él, en esa batalla, vigilando los flancos, los hombres franceses estaban vigilando los flancos, mientras que Corazón de León atacaba de frente con sus caballeros y todas sus cosas y sus templarios. Y el duque de Borgoña, también mucho más adelante, traicionó a Corazón de León. O sea, toda esta gente se echaba cuchillo porque al final todos querían poder. Entonces, esa me parece una historia interesante, pero está llena de un montón de personajes también que uno dice, hay unos que vale la pena mencionar y otros que no. Y quería también hablar aquí rapidín, 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 de un señor que se viene, se viene por ahí su película, se viene, se viene su película de Napoleón. Ya yo he hablado de Napoleón varias veces aquí en mi canal. Me cae bien Napoleón. Me parece que como militar y como estratega militar es digno de recordar y de leer sobre él. No soy muy fan... O sea, la gente admira mucho a Napoleón, pero yo siento que la vida de Napoleón fue literalmente toda una desgracia, toda una catástrofe. Fue el tipo de persona que de pana toda su vida fue literalmente una tragedia poética. O sea, literal. Pero Napoleón, vamos a hablar de... Ya terminando el imperio napoleónico, ya terminando su era, Napoleón ya venía de hacer, de unir, estaba en su pic y venía de unir grandes naciones, Italia, Polonia, o sea, en el sentido de tamaño, ¿no? Y él venía, pero había una persona, había alguien que lo tenía, él aquí así, y el bicho quería, quería guerra con esa persona que era Alexander I, el zar Alexander I, que era el que gobernaba Rusia. Y Napoleón, como era de esperarse, él quería Rusia porque Rusia era un pedazo de tierra demasiado grande. Entonces él dice, yo quiero Rusia, yo quiero, yo necesito Rusia para que mis imperios crezcan. Y reúne algo así como lo recordado como la mayor cantidad, el ejército más grande jamás visto en Europa, en cantidad de hombres, eran 600 mil personas, 600 mil hombres, 600 mil efectivos tenía este señor. 250 mil franceses, 150 mil italianos, 150, o sea, el tipo tenía, era literalmente ver el poder de Napoleón en un ejército. Todo, todo Europa reunido bajo el mando de él. 600 mil personas. Y este se llama, se llamaba The Grand Army. Grand Army era como el gran ejército, pero ese era el nombre que le habían dado porque era demasiada gente. De hecho, les tocó en una parte del trayecto para ir en su campaña contra Rusia cruzar un río que se llamaba Nemán y era tanta la cantidad de gente y tan grande el ejército que se llevaron 24 horas cruzando el río. Imagínense la cantidad de gente que había que no era, crucemos el río y ya, no, no, no. 24 horas de soldados pasando el río, de pasando carretas, pasando suministros, pasando todo el ejército 24 horas se llevaron. Imagínense la cantidad de gente. Pero resulta que el zar Alexander, obviamente ruso, obviamente tipo, él dijo, bueno, vamos a hacer, nosotros somos muchos, pero lo más probable es que no le podamos ganar a Napoleón. Entonces vamos a hacer una estrategia muy grande en la política del Scorch Earth, que es algo así como quemar tierra o hacer arder la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Napoleón, con su gran ejército, todos con una visión clara de lo que querían, que era tomar Rusia y hacer el imperio aún más grande, iban avanzando, iban avanzando en territorio ruso, iban tomando y tomando ciudades y pueblos, pero cuando querían, o sea, para los que obviamente saben, cuando tomas una ciudad, tomas un pueblo, obviamente ya eso se hace parte de tu imperio. Pero ¿qué pasaba? Los rusos iban dejando todo destruido. Todo lo que no podían salvar, lo destruían, lo tumbaban, lo quemaban. Entonces Napoleón y su ejército llegaban a un pueblo o a una ciudad y resulta que no se podían comer nada del supermercado de la ciudad porque estos tipos habían destruido todo el supermercado. Resulta que no podían dormir bajo techo porque estos tipos habían destruido todos los edificios y casas. Resulta que no podían tomar agua porque estos tipos habían dañado todo el suministro de agua del pueblo o de la ciudad. Los rusos iban destruyendo todo, todo lo que no podían salvar. O sea, obviamente combatían contra Napoleón, pero al ver que ya no podían, entonces echaban la retirada habiendo destrozado todo donde estaba. Entonces, ya cuando Napoleón está casi llegando al centro de Rusia, ya los hombres ya no tenían esa luz en sus ojos, ya no sentían que de verdad estaban llenos de vigor, ya no tenían esa emoción, ese poder dentro de ellos porque obviamente venían de calace, hambre, de frío, noche sin dormir. O sea, no tenían descanso y cuando Napoleón llega por fin a Moscú, llega nada más con 100.000 hombres. Esto quiere decir que a este tipo le arrasaron los rusos, 400.000 y pico de hombres, 500.000. Y cuando llegó a Moscú, ¿qué se encontró el señor Napoleón? Obviamente un Moscú totalmente destruido. Quemaron todo, quemaron casas, quemaron edificios, no había nada, no había agua, no había nada. O sea, estos tipos, estos tipos dijeron, si no la pierdo, si no la gano la empata. O sea, ellos dijeron, no hay manera, no hay manera que le dejemos a Napoleón nuestras cosas. O sea, no, no nos interesa compartir. Si él toma Rusia, toma Rusia destruida y que la vuelva a tener que hacer otra vez porque no lo vamos a dejar. el tipo, el zar Alexander, obviamente ya había abandonado Moscú y Napoleón se metió a Moscú y se llegó al Palacio Presidencial y dijo, yo estoy aquí, esto es mío. pero no recibía ninguna rendición de los rusos. Los rusos no se rendían, los rusos no hacían nada, los rusos no mandaban mensajes, sino que seguían como atacando del ejército y tal, por allá, por acá, por allá, por acá. Y el ejército de Napoleón ya estaba desganado, o sea, destruido, con 500 mil personas menos. Ya había muerto un poco de gente, ya todos estaban enfermos, ya todos estaban con, ¿sabes? disentería, con todo tipo de enfermedades, de hongo, porque venían de un frío de 40, de menos 40 grados, o sea, cuando llegan a Moscú, pega aún más el invierno, o sea, aún más frío del que venían ellos combatiendo en todo este tiempo. Y Napoleón le envía hasta cartas al zar diciéndole como, hermano, ríndete, marido, di que ya, di que ríndete, chavo, o sea, hazlo oficial. Y el zar ni siquiera se le ha respondido, o sea, el zar estaba en su mejor momento, tipo, jódete, tú no querías Moscú, quédate en Moscú, pues, quédate en Moscú, quédate en Moscú sin nada. Tú no querías Moscú, quédate en Moscú, pues. Y, cuando pasan ya como 4 o 5 meses, a Napoleón no le queda más que retirarse, irse de Rusia, porque, o sea, ¿qué más va a hacer en Rusia? Si en Rusia lo que había era frío y hambre, y no tenían comida, y no tenían nada, o sea, literalmente el tipo destruyó toda la ciudad para no dejarles nada a ellos ahí. y los rusos seguían sin rendirse, entonces Napoleón aplica la retirada en Rusia, ganó, técnicamente llegó a Moscú, y técnicamente se sentó en el Palacio Presidencial y dijo, esto es mío. Pero fue una victoria tan vacía que el tipo decidió simplemente irse y decir, bueno, vean qué hacen con eso. se devuelven a Francia y cuando se están devolviendo a Francia, entonces se tuvieron que calar guerrillas rusas atacándolos en el camino. O sea, quedaban 100.000, pero estaban todos cansados, estaban todos derrotados, todos descoñetados, y se tenían que calar que cada cierto tiempo en el camino hubieran soldados militares de milicia, de gente rusa, atacándolos, lanzándoles cualquier tipo de cosas, o sea, enfrentamientos desde el camino otra vez de Rusia a Francia. Cuando llegaron a Francia, quedaban menos de 21.000, 20.000 soldados. O sea, de 600.000 soldados que este señor se llevó, 600.000 soldados compuestos de diferentes países, se regresó a Francia con menos de 20.000, de 21.000. O sea, la moral estaba ya demasiado abajo, su fuerza política estaba demasiado abajo, y después de ahí, bueno, comenzó la caída de su imperio como tal, porque ya no tenía esa fuerza, ya la gente decía, este tipo, qué mundo, o sea, bájale, ya, ya, ya. Entonces, sí, esa es la historia de cómo Napoleón pudo contra los soldados rusos, pero no pudo contra Rusia, no pudo contra el invierno ruso, no pudo contra el país como tal, contra la gente que destruía sus propias casas y sus propios lugares, y sus propios lugares, y su propia todo, simplemente para no dejárselos a Napoleón, o sea, lo loco de todo es que muchos, muchas personas, muchos civiles rusos, estaban ayudando al ejército ruso en esta política de quemar la tierra, o sea, ellos decían, bueno, sí, está bien, yo, no, tú tienes una tienda, una panadería, sí, pero, si me la va a tomar Napoleón, la quemo, y quemaban la panadería, o sea, esta gente se puso los pantalones, y por eso es que los rusos siempre han sido recordados como gente demasiado tosca y demasiado orgullosa, y de verdad que el zar se la comió con esa estrategia bastante autodestructiva para el país, pero me imagino que su lógica era tengo demasiado dinero, y destruyo el país y lo vuelvo a armar, o sea, no hay problema, no hay problema, lo importante es no dejarle a Napoleón nada que hacer aquí, y lo logró, efectivamente este tipo lo logró, y bueno, como les iba diciendo, este señor, ahí empezó la caída de su imperio, y bueno, si saltamos unos años más adelante, o sea, más para allá, eso fue en 1812, ok, ese ataque a Rusia fue en 1812, entonces si saltamos unos años más adelante, 1814, a Napoleón se lo llevaron, verdad, se reunió un grupo de potencias europeas, y por fin, le dijeron a Napoleón, chamo, vete de aquí, chamo, está fastidioso, chamo, tipo lo tenía, no, 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 chavo, vete de aquí, lo agarraron, y por fin lograron que el hombre se fuese de Francia, y lo metieron en una isla que se llamaba Elba, Elba, es una isla algo así como del tamaño del estacionamiento de un Walmart, es súper chiquita, o sea, Elba es un lugar demasiado mínimo, y se lo llevaron para allá con su hombre de confianza y le dijeron que irse allá, ustedes un poco de locos que te creen que te siguen, bienvenido sean, váyanse para allá con él, exiliado, ok, entonces resulta que este señor Napoleón está en Elba, 1814, y está, me imagino que, como me imagino, como es Napoleón, me imagino que escribiendo que si planes de dominación mundial en una servilleta, o en la arena, calculando así como hubiera ganado batallas y tal, y un día él dice, no, chamo, yo me tengo que volver para Francia, no, Napoleón, tú no puedes hacer eso y tal, chamo, te exiliaron, papá, no, 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 mi destino es, mi destino es que el imperio francés sea del tamaño del mundo, yo no puedo, usted encerrado aquí en Elba, y el tipo agarra su puñado de tipo, que sus, su, su, hombres de confianza hacían como mil personas, más o menos, ponte que eran mil, vamos a redondear el número y decir que eran mil, y se monta en un barco y el tipo zarpa para Francia porque él dice, yo tengo que llegar, o sea, a mí no me pueden tener aquí domado, yo soy un pavo real, yo tengo que volar, entonces resulta que el hombre llega y cuando está llegando otra vez a Francia le llega la noticia al rey que había suplantado, no, a Napoleón, que era Luis XIV, Luis XIV era un emperador perdedorísimo, o sea, el tipo que montaron como que, se tuvo el rey, pues, mientras que vemos que hacemos contigo, mientras que vemos que hacemos con Francia, y bueno, se montó en el poder este señor que nadie interesaba, pues era, después que tú tienes a Napoleón de emperador, el que viene es como que, o sea, ¿qué puedes hacer tú que no haya hecho a Napoleón? Y resulta que a este hombre le dicen, mire, el señor Luis, rey Luis, este, Napoleón, y que zarpó de Elba y viene para acá, viene para París y dice que quiere la corona y este tipo dice, no, 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 ya, 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 y organiza un ejército, ¿verdad? El ejército y dice, mira, yo quiero que ustedes se conceden, vayan a donde Napoleón va a zarpar y lo metan preso y lo devuelvan para su isla o le caiga tiro, lo que pase primero, ese tipo no puede llegar aquí, entonces el ejército, ¿no? El ejército francés se arma y todo, chan, y salen otra vez a encontrarse con Napoleón porque este tipo de náhuatl es fastidioso, entonces resulta que Napoleón se baja, ¿no? así de su vaina y comienza a caminar y comienza a caminar, o sea, él dijo, él montó su marcha con su hombre de confianza a París, esa era su misión, entonces resulta que el tipo llega y se consigue con el ejército francés, así frente a frente con el ejército francés que viene a matarlo y se consigue con el ejército francés y ¿qué pasa? Esto es de película, marico, esto tiene que salir de la película porque sí, resulta que Napoleón avanza, se para en frente de los militares franceses del ejército francés y dice, bueno, este, aquí estoy, maten a su emperador si así lo desean, matenlo, maten a su emperador si eso es lo que de verdad quieren, o sea, aquí estoy, y se queda parado ahí y todo el mundo se queda como, todo el mundo se está viendo las caras como que, ¿qué mundo es este tipo? Y de repente, todo el mundo comienza a gritar, vive el emperador y tal, que no sé qué, que vive el emperador, que vive el emperador, y se unen a Napoleón, mano, los tipos se unieron a Napoleón, o sea, este tipo, lo corrieron de Francia, lo montaron en una isla y el tipo aún así perdido por allá se devuelve a Francia, lo mandan a matar y a meter preso al ejército francés y el ejército francés dice, no, este tipo es nuestro emperador, el tipo marcha a París con el ejército que supuestamente mandaron a matarlo y obviamente Luis, 14, como todo un hombre valiente, sale corriendo de París antes que llegue antes de que llegue el pana Bonaparte porque por qué enfrentarlo, o sea, si soy un rey cagado que voy a estar enfrentando yo a Napoleón y se fue y bueno, este señor llega a París triunfante, la gente le aplaude, este tipo se vivía la película de verdad y la gente lo amaba porque era demasiado populacho y demasiado tipo y la gente en realidad era como que este tipo demasiado ¿cómo va a volver? si este tipo lo votaron de aquí y el tipo llega, se monta en el palacio y se pone otra vez su corona y dice, soy el emperador, soy el emperador, vamos a ver qué hace y bueno, obviamente spoiler alert, eso no le duró mucho porque otra vez las naciones europeas dijeron, Mani Castillo te habíamos sacado del país, así no te habíamos sacado de aquí y resulta que bueno, ese fue el abrebocas o lo que inició la famosa batalla de Waterloo en la que ahí se terminó se terminó de terminar el imperio de Napoleón y ahí se acabó todo ya ahí después de esa batalla de Napoleón ya a Napoleón lo agarraron y lo montaron y se lo llevaron por una isla otra isla que se llamaba Saint Helena Santa Helena que esta isla era más perdida que él o sea a esta la tenía que llegar con cuatro GPS y no la conseguías y ahí fue donde Napoleón dijo no ya me quedo aquí y ahí fue el final de su imperio pero solamente recordar que este señor lo expulsaron de su país naciones o sea no fue o sea la gente tú puedes pensar bueno lo sacó el pueblo del palacio presidencial no 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 lo sacaron lo sacó las naciones extranjeras o sea un ejército de gente de afuera dijeron ya papi ya ya y lo agarraron lo montaron en un barco y lo lanzaron y le dijeron vive por allá feliz haz lo que te dé la gana pero no vuelvas para acá y este tipo se devuelve aún así teniendo seis siete meses perdidos y los soldados no dudan en unirse a él o sea imagínense el poco respeto que daban los demás reyes que los soldados no dudaron en decir si sino napoleón es nuestro emperador y si nos tenemos que ir a guerra nos vamos a guerra otra vez y se fueron a guerra otra vez con las naciones europeas por napoleón o sea este tipo tenía en alta lo que es o sea ser simpático y ser líder o sea yo no sé qué hacía él me imagino que era demasiado pana o me imagino que era demasiado respetado obviamente era demasiado líder demasiado respetado pero él lograba este tipo de cosas que tú dices este tipo es más interesante como les repito su vida fue una tragedia tragedia constante siempre a la gente le encanta admirar como su batalla o su vida militar pero su vida en general cuando la redondeas y bases un esquema de la vida de napoleón fue una tragedia tras otra toda la vida y terminó como las tragedias literalmente las tragedias romanas o sea listo las tragedias griegas la vida de napoleón entonces si quería bueno ya creo que con eso se ha pasado un rato con eso ya que hablamos este no sé cuando salga esto tal vez un episodio cortico ahí hablando sobre la situación las noticias que han dado recientemente sobre palestina sobre israel no he hablado sobre el tema porque obviamente uno lee sobre el tema lee sobre la historia lee sobre todo pero siento que esto es un tema en el que no hay que tomar posición porque veo mucha gente que le gusta tomar posición en estos temas gente que habla tiene canales públicos para hablar y toma una posición ya vimos unas celebridades hablando del tema y diciendo cualquier tipo de cosas algunos apoyan a uno y algunos apoyan a otros y ves como gente odia a la celebridad por apoyar a uno de la celebridad hasta que uno no vive en esos lugares o hasta que uno no está ahí es un tema en el que uno no puede tomar parte porque son historias que tienen guerras que tienen años cientos de años miles de años o sea entonces uno prefiere simplemente ver que está sucediendo puedo dar mi opinión este pero como les digo tengo que ver que si los números preparar leer bien los números que están de las de las fechas de todo lo que está aconteciendo y toda la cosa pero si no he querido dar mi opinión es por eso mismo no vayan a pensar que es que no sé qué está sucediendo en el mundo obviamente eso se sabe pero es como les digo siento que hay mucha gente que tiene una plataforma que puede hacerlo y no lo hace y hay gente que tiene una plataforma para hacerlo y lo hace de manera errónea apoyando o desmeritando uno u otro lado y no me parece la manera correcta porque en realidad sin estar ahí no sabemos nunca que se vive en esos momentos y bueno si quería vamos a dejarlo hasta aquí espero les haya gustado y espero hayan aprendido por lo menos un poquitico o sea un poquitico o por lo menos se lo hayan tripeado puede saber un poquitico y bueno estamos hablando y cuídense pásenla bien y recuerden que si Napoleón pudo volver a ser el emperador ustedes también pueden volver con su ex no mentira no vuelvan con su ex no mentira moj